Y nosotros el 2 de abril estábamos en Campo de Mayo en artillería y bueno, hicimos la formación en la plaza de armas y ahí los comunicaron que se habían recuperado las Malvinas. Y ahí de inmediato tuvieron que empezar a partir, ¿no? A organizarse para partir a las islas. Y ahí se empezó todo el preparativo sin saber nosotros que los iba a tocar ir porque eso fue como que siquiera una lotería, ¿no? Y el 10 de abril aproximadamente, no recuerdo bien la fecha, ya estábamos en Malvinas. Y ya entrándonos un poco más para que la gente que está viendo el programa conozca cómo fue estar, bueno, cómo fueron las noches en Malvinas, por ejemplo. Fueron noches duras, mucho frío. Bueno, la tensión que uno sufre estando en el campo de combate. Y bueno, con la artillería, la parte nuestra tratando de dar apoyo al 7 y al 5 de infantería que estaban en Monte London. Estaban en Monte London, entonces sus combates fueron ahí en el Monte London. Nosotros estábamos a 8 kilómetros más o menos de Monte London con la artillería. Los que sí estaban en Monte London fue el grupo 7 de infantería y el BIN 5 que nosotros le dábamos el apoyo a la artillería. Ah, recordemos entonces también que estaba Monte London, estaba en el Monte Dos Hermanas. Había diferentes ubicaciones donde ustedes se posicionaban, bueno, para combatir contra el Reino Unido, ¿no? Sí, sí, así, tal cual es. Bueno, nosotros tuvimos esa posición que los tocó defender y también a todo eso ayudar a la retaguardia cuando los muchachos empezaron a replegar. Y bueno, sin ir más lejos y obviamente una pregunta que no puedo dejar escapar, ¿cómo fue ya cuando ustedes se vieron derrotados, cuando se enteraron de la noticia, qué es lo que sintieron ustedes los soldados que estaban en ese momento? Nunca me sentí derrotado, nunca me sentí derrotado, sí fue mucha impotencia, mucha impotencia. Bueno, muchas gracias por la entrevista y espero que este día sea recordado para siempre. Gracias a ustedes chicos por esternos presentes y mientras ustedes estén acá siempre vamos a estar vivos.